Hola a todos, bienvenidos a la clase modelo o minicurso de la expresión de Dashboard. Mi nombre es Luis López y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo generar un Dashboard desde una tabla. Vamos a interactuar bastante con lo que son tablas dinámicas, la creación de tablas, la creación de una tabla en este caso para poder agarrar nuevos registros y que siempre nuestro Dashboard siempre sea actualizado. ¿Qué más? Vamos a generar también, trabajar con lo que son algunos cálculos que de repente se requieren, construir gráficos, en este caso es la forma visual de mostrar la información, eso va a depender bastante de las tablas dinámicas que nosotros construyamos. Muy bien, entonces no nos voy a hacer esperar mucho, comenzamos. El archivo se llama ventas, con el cual vamos a trabajar, también vamos a trabajar con PowerPoint para generar el diseño un poco de la presentación. Muy bien, eso también vamos a trabajar el día de hoy. Espero que les guste el vídeo y también invitarles a participar de nuestros nuevos horarios, de nuestra expedición de indicadores y Dashboards en Excel. Se te va a enseñar una variedad de gráficos, indicadores, KPIs y la construcción también de nuestro Dashboard para poder utilizarlo y presentarlo en cualquier empresa. Muy bien, tengas los conocimientos para poder generar tu propia presentación. Listo chicos, entonces comenzamos. Tengo esta información que es una tabla que tiene cliente, tiene fecha de venta, país, ciudad, categoría, monto del producto, el precio, la cantidad del importe y la forma de pago. Listo, nuestra presentación. Ya, esto lo vamos a convertir en una tabla. ¿Por qué lo convierto en una tabla? Porque posteriormente, cuando nosotros agreguemos nuevos registros, queremos que nuestra presentación, nuestro Dashboard siempre esté actualizado. Entonces, en ese sentido, se recomienda trabajar con tablas. Entonces, ¿qué es lo que hago para crear una tabla? Lo ubico dentro del cuadro, me voy acá a la pestaña Insertar y acá dice Tabla. Automáticamente, lo que vas a hacer es reconocer todo el rango de información. Entonces, acá tú indicas. Marcas este Chef porque lo que estás indicando es que la primera fila llega a ser el encabezado de cada columna. Eso es lo que estamos especificando en este momento. Es el encabezado de cada columna. En el encabezado de cada columna. Entonces, aceptamos. Listo. Ya tenemos la información acá. Aquí tenemos la tabla creada. ¿Cómo se llama? El nombre de la tabla se llama Tabla 1. Si tú gustas, ya, porque recuerdo, si estoy fuera del cuadro, ya, no aparece ni una pestaña adicional. Estoy dentro de la tabla. Aparece su pestaña Diseño Tabla. Y acá dice Nombre de la tabla. Tabla 1. Yo le voy a cambiar de nombre. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle Pase de Datos. Vamos a ponerle BD. El nombre tú lo colocas. Y acá voy a poner Ventas. BD Ventas. Ya, vamos a ponerle así. Enter. Entonces, ¿cómo se llama mi tabla? Se llama BD Ventas. Listo. Voy a crear acá una nueva hoja. Y le voy a poner BD de Tablas Dinámicas. Muy bien. Acá voy a empezar a crear mis tablas dinámicas. Listo. Entonces, voy a crear acá mis tablas dinámicas. Primera tabla dinámica que voy a crear va a ser. Quiero obtener, en este caso, un diseño en el cual quiero presentar las ventas. Ok. Por clientes. Por categorías. Creo que eso es lo que nos muestra la información. A ver, veamos. Tenemos acá categorías. Tenemos los clientes. Tenemos los países. Tenemos un montón de información que podemos nosotros armar. En este caso, el importe. En este caso, el importe serían las ventas. Voy a ponerle acá el nombre de ventas. Ventas. Listo. Ventas. Ya. Le cambié el nombre de la columna. Ventas. Ok. Entonces, voy a venir acá primero. Voy a generar mis tarjetas. Ya. Para dedicar dentro de nuestra presentación. Para saber, en este caso, las ventas. Entonces, yo puedo generar acá. Quiero saber el total de ventas. La máxima venta. La mínima venta. Todos ellos. Entonces, voy a generar acá. Primero, mis tablas dinámicas para mostrar las ventas. Entonces, mira. Voy a hacer clic en insertar. Vengo a partir de A2. Y acá indico tabla dinámica. Desde una tabla o rango. Sí. Desde una tabla o rango. ¿Cómo se llama? Se llama BD ventas. Recuerda. Aquí tabla. Listo. Aceptamos. Se coloca en esta ubicación. Y lo único que voy a hacer es colocar las ventas a valores. Recuerda. Estamos hablando de un dashboard. Nos aparece al momento de insertar nuestra primera tabla dinámica. Nos aparece este panel. Donde muestra los campos. Que eran las columnas. Ya lo muestra como campos. Y debajo nos muestra las áreas. Donde voy a poder crear mi tabla dinámica. Acá tengo área de valores. Y tres áreas de texto. Filas, filtros, columnas. Nuestras áreas. Listo. En este caso voy a agregar. Voy a agregar las ventas. A valores. Por defecto. Si te das cuenta. Se suma. Ahí está. Se suma. Por defecto. Listo. Acá está el monto. Pongámosle que sea el monto en la moneda. En este caso. Dependiendo. En mi caso. Yo soy de Perú. Entonces. Nuestra moneda es el nuevo sol. Lo voy a poner en moneda. Sí. En este caso. Sol. Usted lo puede poner en dólares. En euros. Dependiendo del país. Ok. O usará su tipo de moneda. En este caso voy a darle clic derecho. Formato. De número. Y acá voy a aplicarle el formato. Voy a ir acá. Moneda. O contabilidad. Y acá está otro símbolo. En este caso. Eso es el sol. Usted puede hacer clic. Y acá busca el símbolo que le guste. Dependiendo de su país. Listo. Aceptamos. Ya. Este es mi formato. Acá le puedo cambiar el nombre. Sí. El título. Le puedo con total de ventas. Acá. Total. De ventas. Listo. Ya tengo el primer. Acá abajo inserta mi segunda. Esto no se va a alterar. Ok. Recuerda que es una tabla dinámica. Tiene su propio nombre también. Analizar. Analizar tabla dinámica. Diseño. Recuerda sus pestañas. Analizar tabla dinámica. Acá dice tabla dinámica. Y ese es su nombre de tabla dinámica. Este es el nombre de esta tabla dinámica. Que solamente está mostrando total de ventas. Ok. Total de ventas. Listo. Esto es total de ventas. Recuerda. Total de ventas. Y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle un nombre. Acá le voy a poner tabla dinámica. Más que todo. Yo te voy a decir por qué le pongo nombre. Porque luego cuando yo genere un filtro. Voy a vincular. Todas las tablas dinámicas. A ese filtro. Entonces. Para poder reconocerlo de una forma rápida. Por el nombre. Entonces voy a poner. Td. Eso se llama. Td. Tarjeta 1. Vamos a ver. Td. Tabla dinámica. Tarjeta. Ventas. Esto se llama. Ventas. Listo. Así la voy a llamar. Siguiente. Voy a ubicarme por acá. Voy a ponerle acá al costado. Si gusto. Si es que esto va a crecer. No va a cambiar eso. Le voy a poner acá. A partir de A5. Para no ocupar tanto espacio. Recuerda que esto no va a cambiar. No se va a alterar. Listo. Entonces acá. Inserto mi segunda tabla. Td. Un base de datos. Un base de datos. Ventas. Insertamos igual las ventas. De nuevo. Pero ahora quiero el promedio de ventas. Promedio de ventas. Entonces mira. Me acerco al. Si. En este caso a este panel. Acá dice suma de ventas. Hago un clic. Y acá dice configuración de campo. Cambiamos. Clic. Y acá en la función. En vez que sume. Elijo promedio. Y acepto. Listo. Promedio. Le doy formato. Puedo copiar el formato que se encuentra acá también. Copiar formato. Y lo pego acá. Listo. Ese sería el promedio de ventas. O sea. Promedio de ventas. Genial. Ok. Ahora quiero la máxima venda. Y la mínima venda. Ya. Vuelvo a insertar. Ahora puedo ponerle también su nombre. Recuerda. Vamos a cambiar el nombre. A la tabla dinámica acá. Se eligió la tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Tabla dinámica. Y acá. Tabla dinámica 2. Entonces. Como le pusimos en la clase anterior. Tabla dinámica. Tarjeta. Promedio. Promedio. Y así lo voy a poner. Entra. Listo. Siguiente. Máxima venda. Insertamos. Una nueva tabla dinámica. En este caso. Voy a colocarle como nombre. No. La tabla se llama. Bid y ventas. El nombre de la tabla que pusimos. Volvemos a colocar ventas. Cambiamos la función. Ocercamos. Configuración de campo de valor. Es una forma. Y acá le digo max. Máxima venda. Listo. Cambiamos el nombre si gustas. Acá vamos a poner máxima. Listo. Máxima venda. Le damos a mi formato. Copiamos el formato que se encuentra acá. Inicio. Compia el formato. Y lo pegamos. Ya esa es la máxima venda. Me faltaría la mínima venda. También lo agregamos. Todavía no le cambiamos el nombre. Vamos a agregar la última. Disnatarlo a rango. Bid y ventas. Agregamos acá las ventas. También otra forma de cambiar. En este caso otra forma de cambiar la función. Clic derecho. Y acá eliges la opción. Resumir valores por. Y acá mira. Tienes suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. Mínimo. Mínimo ahí está. Mínima venda. Como cada rato se modifica el ancho. Lo que puedo hacer. Clic derecho. Configuración. Occiones de tabla dinámica. Y acá el ajuste. Ajustar ancho de las columnas actualizadas. La actualizamos. Listo. Entonces cada vez que inserte ya no se va a mover esto. Y vamos a ver el ancho. Ok. Le doy formato también. Copia formato. Y lo pego acá. Listo. Yo tengo mis cuatro tablas dinámicas. Ok. Ok. No quería ponerle el nombre. Esto se llama. Mi tabla dinámica. Analizar. Tabla dinámica. Tarjeta. Tarjeta. Listo. Lo siguiente. Esto se llama. Tabla dinámica. Tarjeta. Tarjeta. Listo. Ya tengo sacado cuatro. Las cuatro. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar acá. Mi tarjeta. Pero antes de eso. Antes de eso voy a tener el diseño. Para que. Mientras vamos creando. Lo vamos a agregar. Ya. Vamos a ver. Vamos creando. Vamos a agregar. Vamos a irnos al powerpoint. Ese es el powerpoint. Más o menos. Y avanzando algo. Lo voy a cambiar acá. Voy a poner. Esto lo voy a subir ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Lo voy a poner en el mismo. Misma dirección. Este va a ser mi diseño. Y la misma dirección. Voy a poner acá. Alinear. En este caso. Distribuir vertical. Horizontalmente. Ahí están mis tarjetas. Acá va a ir mi título. Y en una sección. Mis segmentadores. Ya. Las tarjetas las voy a poner acá. Voy a cambiar el diseño. Más pequeñas. Un poco más pequeñas. Ya. Voy a quitar estas. Voy a hacer una copia. Las voy a pegar acá. Ya. Están son mis tarjetas. Voy a insertar acá. Mi título. Y debajo voy a poner. Mis segmentadores. Ya. Voy a generar acá. Otro rectángulo. Para acomodar más o menos. Mis segmentadores acá. Ya. Esto va a ser de un color oscuro. Listo. Sin contorno. Le voy a poner un poco de sombras. Hacia este lado. Listo. Ya. Y aquí en título. Voy a ir acá arriba. Ya. Listo. Y esto. Acá va a ser nuestro diseño. De nuestras. Nuestros gráficos. Vamos a poner acá. Dos gráficos. Uno. Por acá otro más. Uno más. Y uno de líneas acá. Y hay una de líneas acá. Listo. Estamos un poco más arriba. También. Ya. Más o menos que tenga esta presentación. Listo. Ya. Estás haciendo otra presentación. Listo. Entonces. Cuatro tarjetas. Ya tenemos cuatro tarjetas. Tres gráficos. Tres gráficos. Con chip. Lo puedo seleccionar. Lo puedo alinear correctamente. En este caso. Hacia la parte superior. Y luego distribuimos. Horizontalmente. Esto. Ya. Este es nuestro diseño. Lo guardamos. Guardamos. Archivo. Guardar como. Esta PC examinar. Como una imagen. PNG. PNG. Proyecto. Dashboard. Guardamos. No. Solamente esto. Nada más. Y este proyecto. Que se le comparte. También se lo va a compartir a ustedes. Lo guardamos. Guardamos. Listo. Entonces mira. Voy a generar acá otra hoja. Voy a poner el nombre de Dashboard. Listo. Y acá voy a insertar. Mi imagen. Insertamos. En este caso. Ilustraciones. Imagen. Este dispositivo. Buscamos la carpeta. La carpeta. Dashboard. Y acá está. La imagen. La ubicamos. Voy a hacerlo un poquito más grande. No va. Hasta la columna O. Columnado. Ya. Más o menos que ese es el diseño. Muy bien. Y lo demás lo puedo colocar acá lienzo en blanco. Línea de cuadrícula desactivo. Entonces mira. Si esto yo lo presento. Oculto el encabezado. La barra de fórmulas. Ocultamos también las cintas de opciones. Esta sería la presentación. Más o menos con ese zoom. Y acá podría ponerme a colocar los datos. Encima. Voy a regresarlo. Eso es lo normal. Mostrar. Ok. Esta es la columna O. Nada. Más o menos acá. Entonces mira. Yo tengo acá mi diseño. Mis tablas dinámicas. Acá están. Cuatro primero. Son mis tarjetas. ¿Cómo los vinculamos? Fácil. Voy a insertar un cuadro de texto. Un cuadro de texto. Lo inserto. Esto va a ser movible. Lo voy a vincular. Selecciono el cuadro de texto. Me lo ubico acá. Igual. No puedo decir clic. Porque se inserta lo que es una función dinámica. Presiono Enter. No me permite. Ya. Es un gran error. Si coloco igual. Si sé que es A3. Pero tengo que indicar el nombre primero de la hoja. Para que se quede fijo. Coloco el nombre del hoja. Se llama TD. Signo de admiración. Y ahora fijo la celda. Que celda es A3. A3. Fijate. Y ya está el monto. Ok. Ese es el monto. Entonces mira. Voy a darle un formato. Más o menos acá. Listo. Y ahorita un poco el tamaño. Más o menos acá. Listo. Presentable. Lo mismo voy a hacer para los otros casos. Listo. Entonces mira. Voy a cortar esto. Control X. Voy a irme a mi dashboard. Lo voy a pegar acá afuera. Control V. Y vemos. Vemos que más o menos. Se ubica ubicarlo. Listo. Voy a aumentar con un poco el zoom. Para enfocarme en esta presentación acá. Listo. Un poquito más grande el tamaño. Eso voy a ser copia. De ahí más o menos. Voy a colocarlo por acá. Le voy a quitar el fondo. A la forma. Sin relleno. Sin contorno. Listo. Esto le puedo sacar copia. Control C. Control V. Control C. Control V. Vamos a alinearlos. Vamos a alinearlos. No me gusta mucho. Distribuir. Creo que por acá. Acá. Ahora sí. Distribuir. En este caso que tenga la misma ubicación por superior. Listo. Nada más. Ahora sí. Lo voy a vincular. Este ya está casi perfecto. En la que cambia. Este ya no va a ser a 3. En el promedio de venta. Sería a 6. Entonces acá cambias. Este va a ser a 6. A 6. Listo. Este va a ser. A 9. Selecciona. Cambias acá. Todo está igual. Solamente cambias a 9. LK. Va a ser a 12. A 12. Cambiamos el formato. Copiamos el formato. Lo pegamos acá. Copiamos el formato. Pegamos. Copiamos el formato. Lo pegamos. Listo. Estos serían los montos. Faltaría una etiqueta. Una etiqueta para ponerle debajo. Y este etiqueta sería total de ventas. Total de ventas. Lo puedo acomodar por acá. Negrita. Control C, Control V. Sería promedio de ventas. Un poquito más pequeño, pues, ¿no? Esto, Control C, Control V. Mínima venta. Y máxima venta. Máxima venta. Máxima venta. Listo. Ya tenemos acá nuestras tarjetas, ¿no? Ya, si gustas, lo acomodas mucho mejor. Que le haya tamaño. Ya, tú lo cambias. Mínima ya tenemos las tarjetas creadas. Listo. Insertamos nuestro segmentador. Sí, pero primero vamos a generar acá un gráfico. Ya, en ese gráfico voy a generar un gráfico circular. Un gráfico circular. Por categorías. Quiero ver por categorías. Entonces, me ubico por acá. Voy a mover un poco las columnas. Y acá inserto una tabla dinámica. Una tabla dinámica. BD ventas. Y acá inserto mis categorías. Las filas. Y las ventas lo agregamos a valores. Listo. Listo. Eso sería. Le voy a dar formato. Formato del número. Listo. Voy a ir acá a diseño. Diseño y informe. Acá el formato en tabular. Más que todo por representación. Pero esto me va a permitir generar un gráfico. Ya, pero antes de generar el gráfico. También le puedo agregar. Si te das cuenta, mira. Mostrar liste de campo. Si desaparece el panel. Clic derecho. Mostrar liste de campo. Y me doy cuenta que tengo un campo de fechas. Para generar un formato por fechas. Años y meses. Entonces. Para que esto se construya. Lo tienes que agregar a cualquiera. Sea filas o columnas. Clic. Y se va a agrupar. Mira. Por defecto. Al momento de agregar. Se agrupa. Y si no se agrupa. Fácil. Clic derecho. Acá indica. Desagrupar. Quieres agruparlo. Clic derecho. Agrupar. Y normalmente lo agrupas. Por meses. Y años. Nada más. Si quieres trimestre también. Por defecto. Tiene los tres. En este caso. Yo quiero solamente dos. Meses y años. Pero ya lo voy a bajar. Porque esté. Por igual o por defecto. Porque son los tres. Eso. Voy a quitarlos. No los quiero. Solamente me interesa agruparlos. Ya está. Ya las agrupe. Esta tabla dinámica. Se llama tabla dinámica. Categoría. Voy a poner acá. Voy a poner. Tabla dinámica. Categoría. Categorías. Listo. Ya. Listo. Y ahora sí. Insertamos. Como ya agrupamos. Vamos a insertar acá un gráfico dinámico. Quiero un gráfico circular. LK. Listo. Este es mi gráfico circular. Voy a personalizar este gráfico. Porque no me interesa que esté de esta forma. Ya. Quiero cambiar. Quitarle. Esta opción que dice suma de ventas. Voy a analizar. Análisis gráfico dinámico. Botón de campo lo es activo. Luego voy acá el tema de los elementos. No quiero ni título. No quiero ni leyenda. Si quiero etiqueta. Etiqueta. No quiero etiqueta basado en valor. Sino quiero un porcentaje y el nombre de la categoría. Selecciono etiqueta. Clic derecho. Formate etiqueta de datos. Y acá le digo. Quiero el porcentaje. No quiero el valor. Quiero la categoría. Listo. Esto es lo que me interesa. Voy a. Deasto. Ok. Listo mi gráfico. Lo selecciono. Lo corto. Control X. Perdón. Esto lo selecciono. Control X. Me voy a mi dashboard. Y acá lo voy a colocar. Acá al coste. Esto lo voy a ubicar más o menos acá. Voy a maximizar. Y lo voy a ubicar en sobre. Este le cambio el tamaño. Bien. Ya. Listo. Listo. Le puedo agregar un título. Sí. Voy a meter un poco el tamaño del título. Lo edito. Porcentaje de ventas. Por categoría. Listo. Por categoría. Voy a seleccionarlo. Menor tamaño. Negrita. Coloroso. Listo. Las categorías. Las etiquetas. La selección. También la voy a meter al tamaño. Listo. Le vamos a quitar el fondo. El fondo. Ya está. Acá está. Vamos a meter un poco el tamaño. Ahí está. Mucho mejor. Si le damos el gráfico. Vamos a irnos al formato de gráfico. Rellenar. Sin relleno. Sin contorno. No. Acá. El gráfico. No es gráfico. Relleno. Sin relleno. Sin contorno. Listo. Ok. Además. En la serie. Vamos a cambiarlo. Voy a cambiar colores. Y lo puedo poner más o menos. Trabajando un poco con las oleas que hemos trabajado. Que están. Esto. Y eso lo puedo poner en color blanco. Color blanco. Listo. Ya está. Va quedando. Ya tenemos el primer gráfico. Ahora. Esto lo puedo agregar. Agregar una terminación. Para darle un poco el diseño. Acá. No. Un poco el diseño. Un segmentador. Me ubico por acá. Selecciono. Voy acá a analizar tabla dinámica. Y acá inserto. Insertar segmentación de datos. Hago un clic. Y acá voy a insertar. El año. Y los meses. Año y meses. Aceptamos. Aparece de esta manera. Listo. Acá me aparecen algunos valores que no son válidos. Elementos que no deben mostrarse. No hay problema. Lo que voy a hacer es quitar estos elementos. ¿De qué forma? Selecciono la segmentación. Clic derecho. Configuración de segmentación de datos. Listo. Acá voy a elegir la opción. Ocultar elementos que no convienen datos. Los ocultos. Lo mismo hago para meses. Clic derecho. Configuración de segmentación de datos. Y a ocultar elementos que no contienen datos. Listo. Ya estás acá. Acá yo subfiltro 2015. Mira cómo se actualiza. Quitamos. Ahí es. Lo mismo sucede. Acá no. Esto no se actualiza. Si yo clic. Solamente se actualiza de acá. Porque está vinculado solamente de acá. A los segmentadores. Yo quiero que se vinculen también a los de acá. Entonces es fácil. Selecciono el segmentador. Me voy acá. A segmentación. Subestaña. Que es del segmentador. Y acá dice conexiones de informe. Conexiones de informe. Hago clic. Y acá me va a mostrar todas las tablas dinámicas. Que se han creado. Entonces mira. ¿A cuál está vinculado? El segmentador. Solamente la tabla categorías. Pero es posible que se vincule también a mis tarjetas. Tarjeta de ventas. Tarjeta de promedio. Tarjeta mínimo. Tarjeta máximo. Ok. Aceptamos. Lo mismo hago para meses. Lo selecciono. Conexiones de informe. Y acá también lo voy a vincular a todos. Lo vinculo. Asegnamos. Y listo. Entonces ahora sí. Filtro. Lo actualizo. Se actualizo. Se actualizo. Se actualizo. Lo mismo. Peso. Meses. Se actualizo. Entonces. Estos segmentadores ya están actualizados. Se los voy a cortar. Control-X. Voy a irme a mi dashboard. Y lo voy a pegar acá. Control-X. Los voy a colocar encima. Por acá. Más o menos acá. Lo mismo en otro. Entonces acá lo voy a poner en dos columnas. Selecciono segmentador. Dos columnas. Ya. Más o menos acá. Puff. Fíjate que se actualiza. Listo. Se actualiza. Puedo empezar a filtrar. Se empieza a actualizar. Listo. Ahora que voy a hacerle. Su diseño. Lo voy a acomodar. Más o menos. Listo. Acá también. Ya. Porque voy a insertar otro más acá. Listo. Estos dos segmentadores. Les aplico su diseño. Segmentación. Acá tiene algunos diseños. Publicar en acá. Que tú no me gusta. Porque no combina mucho con las tonalidades. No te preocupes. Sacas una copia del diseño. Que le hubieras hecho. Duplicar. Le pones un nombre. Estilo. Ventas. Y luego. Después de producir acá. El color. Toda la segmentación. Formato. Voy a aplicar el color. Que viene. En este caso. Que está por defecto. Mejor dicho. Acá el blanco. Y el relleno. Va a ser este color. ¿No? Listo. Ahora vamos a ver cómo queda hasta acá. Lo aplicamos. Elegimos el estilo. Ya. Ok. El estilo. Desde ahí. Combina con los colores. Va combinando. ¿No? Va combinando. En el encabezado. Lo voy a pintar blanco. Selecciono. Me voy a ver el estilo. Que le he hecho. Modificar estilo. Encabezado. Le voy a indicar. Un formato. Relleno blanco. Bordes. También. Voy a aplicarlo. De este color. Y la fuente. La voy a pintar. De color. Este color. Vamos a ver. Ok. Aceptamos. Y cambiamos. El encabezado. Entonces ya puedo filtrar. Me muestra de esta forma. Presentación. Y así. Y así lo puedo ir personalizando. Cambiando. En este caso. Los estilos. Diseño. Ok. Y así. Yo puedo ir personalizando. El formato de mi segmentador. Elijo. Castaje derecho. Modificar. Y acá lo puedo cambiar. Colores. Como yo quiera. En relleno. Y ahí está. Listo. Ok. Ahora. Puedo determinar. Puedo determinar también. Puedo determinar acá. Sigue insertando. Acá quiero un gráfico de líneas. Ok. En la parte inferior. Acá un gráfico de columnas. Muy bien. Y acá un gráfico de repente de rectángulos. Entonces. Vamos. Modico para acá. Y ahora inserto un gráfico. En este caso. Ventas por meses. Quiero. Ventas por meses. Entonces. Insertamos acá. De una tabla o rango. B de ventas. Voy a agregar acá los meses. Los meses a filas. Y las ventas. Lo voy a agregar. Valores. Listo. Le aplicamos su formato. Y insertamos un gráfico. En este caso. Tiene nombre. No tiene nombre. Acá cambiamos. Vamos a necesitar la dinámica. En este caso meses. Listo. Creamos un gráfico. Gráfico dinámico. Uno de líneas. Líneas. Con marcadores. Eso es lo más interesante. Listo. Listo. Derecho. Lo cortamos. Cortar. Me voy a mi dashboard. Y lo pegamos. Y lo voy a colocar acá. Y acá están mis ventas. Voy a acomodarlo un poco. Darle un poco de diseño. Voy a quitar el título. Voy a quitar el título. Listo. Voy a quitar. En este caso. La línea cuadrícula. La leyenda. Voy a agregar etiquetas. Etiquetas. En la parte de encima. Listo. Voy a quitar el eje vertical. Y voy a quitar los botones. Selecciono. Voy acá a analizar análisis de gráfico dinámico. Y acá botón de campo. Polo de seco. Ya. Está mucho mejor. Le quitamos el fondo al gráfico. Relleno. Sin relleno. Sin contorno. Seleccionamos la etiqueta horizontal. Y vamos acá a aplicarle un color. Se ha pronunciado lo mismo con las etiquetas. Y la línea la vamos a pintar de otro color. Le he hecho. Dar formato de serie de datos. Vamos acá a relleno. Y línea. Línea sólida. Pintamos de un color. Y su marcador. Lo voy a pintar de blanco. Relleno del marcador. Sólido. De color blanco. Que tenga bordes y línea sólida. De color azul. El tamaño del marcador. Que sea 5. 7. Ok. A ver. Veamos. Y queda de esta forma. Queda de esta forma. El eje vertical. Perdón. El eje horizontal. Aquí derecho. Dar formato al eje. Así nos saca línea. Y vamos a poner línea sólida. En color azul. Listo. Un poquito más ancho. Y vamos a colocar acá. En opciones de línea. Opciones del eje. Perdón. Acá. Marcas de graduación. Vamos a aplicarle acá. Interior. No. Exterior. Exterior. Para ambos lados. De otro tipo de presentación. De otro tipo de presentación. Mucho más interesante. Diferente. Antes vinculamos el segmentador. Y elegimos las tablas. Que queríamos que se vinculen. Ahora miras. El ejemplo de gráfico. Me voy acá. Análisis de gráfico dinámico. Y acá dice conexión al filtro. Es otra forma. Clic. Y acá le voy a decir. Acá. ¿A quién quiero que se conecte? Solamente el año. Nada más. Los meses no. Porque si no. Me apareciera un punto nada más. A los años. Clic. Aceptamos. Y ya está vinculado. Entonces. Si yo filtro acá. Por un año. Se muestra. Por el año. Listo. Mira. Si no aparecía un punto nada más. Que se negara nada más. Ven. Bien. Listo. Ya está mostrando la información. ¿Qué más? Vamos a mostrar acá. Como les comentaba. Dos gráficos más. Dos tablas. Voy a insertar acá una nueva tabla. Vamos a ver las ventas por productos. Y quiero mostrar los cinco mejores productos. Nada más. Entonces. Vamos a irnos a insertar. Tabla dinámica. De una tabla o rango. Vamos a poner acá. Base de datos. Ventas. El nombre de la tabla. Insertamos acá los productos. Filas. Y las ventas. De aso. Ok. Le doy formato. Clic derecho. Formato de número. Contabilidad. Aceptamos. Listo. Quiero las cinco mejores. Los seis mejores productos. Clic derecho. Clic derecho. Y acá. Ordenar de mayor a menor. Ok. Ya listo. Ya tengo acá mi tab. Si yo quisiera insertar un gráfico. De rectángulos. Si. Hago clic. Gráfico dinámico. Desde la tabla dinámica. Me voy acá rectángulos. Si. Me doy cuenta que está deshabilitado. Porque no trabaja con tablas dinámicas. Trabaja solamente con rangos de datos. Entonces voy a crear con mi tabla dinámica. Mi rango dinámico acá al costado. Voy a poner acá productos. Y acá voy a llamar a los cinco mejores. Los seis mejores productos. Ahora si elijo la celda. Enter. Y escojo los seis mejores. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ya. Los seis mejores. Listo. Y acá voy a mostrar lo siguiente. Ya acá voy a mostrar las ventas. 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 Como no quiero que me salga error. Voy a colocar una función lógica. Voy a. Si. Digo. Si la celda que se encuentra acá. Es igual a vacío. Significa que no hay ningún valor. Entonces hay que muestre vacío. Caso contrario que muestre la celda. K3. K3. Que es donde están las ventas. Vaya. Mi caso es que hay punto y coma mi separador. Punto y coma. Punto y coma. Listo. Enter. De esta manera me va a doblar los valores. Ya está. Le doy formato también. Contabilidad. Listo. Ya está. Este rango que acabo de crear con nuestra dinámica. No va a permitir crear nuestra tabla. Nuestro gráfico. De rectángulos. Nuestro gráfico de rectángulos. Selecciono. Insertamos. Gráfico de rectángulos. Y dibujo el gráfico de rectángulo. Listo. Acá está mi gráfico de rectángulo. Oye. Este gráfico de rectángulo lo voy a cortar. Control y X. Me voy acá a mi dashboard. Y lo voy a pegar. Y lo voy a colocar acá. Y lo voy a colocar acá. Listo. Entonces voy a darle un poco el formato. El gráfico de rectángulo. Sin título. Sin leyenda. Muy bien. Selecciono la etiqueta. Clic derecho. Formato de etiqueta de datos. Y acá voy a agregar. Acá voy a agregar. El valor. El nombre de categoría está bien. Listo. Y esto lo voy a seleccionar. Voy a meter un poco el negrito. Miendo tamaño. Es notario. Listo. Nueva línea. Que sea un poco el separador. Nueva línea. Listo. Queda de esta manera. Voy a quitarle el fondo. Al gráfico. Selecciono. Formato. Le digo. Sin relleno. Sin contorno. Y le aplico un diseño. Diseño. Vamos acá con los azules. Listo. Puede ser con S. O el de acá puede ser. Y ya está. Y ya está. Ahora esto me voy a decir. Pero si el gráfico no se va a vincular. Es un rango aparte. Claro. Es un rango aparte. La tabla dinámica. Sí. Si hay una tabla dinámica. Analizar tabla dinámica. Conexiones de filtro. Y eso sí que voy a vincular a años. De los meses. Aceptamos. Fíjate. Ya se filtró. Y muestra siempre. Los cinco mejores. Entonces voy por acá. Y siempre se va a actualizar el gráfico. Voy a mostrar los cinco mejores. Y por último. Y por último. Voy a insertar acá un gráfico de columnas. Vamos a poner. Total de ventas por clientes. Insertamos una tabla dinámica. B de ventas. Y acá colocamos ¿no? Clientes. Y acá. Ventas. Vamos a darle formato. Y insertamos un gráfico de columnas. Listo está mi gráfico de columnas. Quitamos los botones. Desactivamos el título. De la leyenda. Línea cuadrica. Y el eje. En este caso. Vertical. Agregamos etiquetas. Y lo ubicamos encima. En el extremo. Este. Lo corto. Control-X. Me voy al dashboard. Y lo voy a pegar. Al costo. Pegar. Y lo voy a ubicar. Listos. Quitamos el fondo del gráfico. Formato. Relleno de formas. Relleno. Sin contour. Seleccionó. Aplicamos un color. Selecciono. Y le vamos a un formato. Listo. Ya va a quedar otro gráfico. Nuestra presentación. Listo. Cómo va quedando. Ahora. Podemos agregar acá un título. Insertamos un cuadro de texto. Que dibujamos. Acá podemos poner. Ventas. Podemos poner. Dashboard. De ventas. Listo. Le vamos a dar acá un formato. Aumentamos el tamaño. Le quitamos el fondo. Lo colocamos. Pintamos de color. Listo. Y también. Insertamos acá un segmentador más. Segmentador más. Trabajando con el acá. Analizar. Tabla dinámica. Insertar segmentación de datos. Y yo voy a insertar la forma de pago. Forma de pago. Ya está. Forma de pago. Le asignamos el estilo que creamos. Listo. Y lo vinculamos. Con qué tabla dinámica. Recuerda que las últimas. Le hemos colocado nombres. Por eso es importante que le pongas nombres. Con las tarjetas. Y las vamos a vincular. Con los meses también. Categorías. Y las últimas tablas que creamos. Aceptamos. Lo cortamos. Control y X. Vamos al dashboard. Y lo pegamos. Lo voy acomodando. Y listo. Esta nuestra presentación. Nosotros faltan títulos. Igualito. Insertas. Dibujas. Casa un total. De ventas. Por clientes. Seleccionas. Negrita. Color azul. Aumentas el tamaño. Le quitas el fondo. Sin relleno. Sin contorno. Y lo ubicas. Control C. Control V. Por acá lo pongo. Vamos a acomodar uno. Y otro por acá. Total de ventas. Por meses. Y acá. Total de ventas. Acá puedes poner. Cinco mejores. No. Eran. 366. Mejores. Productos. Los seis mejores productos. Los seis. Mejores. Productos. Me darás un poco el tamaño. Y le pones el título. Listo. Ya tienes tu dashboard hasta acá. Dense en cuenta. Que fue nada difícil crearlo. Un poco creatividad. Un poco. Qué tipo de gráfico vas a usar. Ok. Cómo hemos ido por unir los segmentadores a todas las dinámicas. Entonces tenemos acá un diseño. Una presentación. Lo que faltaría es ocultar. Estas dos tablas. Estas dos hojas. Perdón. Ocultar. Listo. Ocultamos acá. Vamos a la vista. Quitamos línea cuadrícula. Encabezados. Barres. Fórmulas. Ya. Ocultamos la cinta. Ocultar automáticamente las cintas de acciones. Aumentamos el zoom. Y esa sería nuestra presentación. Otro caso. Listo. Quiere filtrar. Filtras. 2016. 2017. 26 de enero. Fíjate cómo afecta. Listo. Contado. Acredito. Y se va actualizando. La información. Quitamos filtros. Listo. De esta manera. Hemos generado un dashboard. Como presentación. Usando tablas dinámicas. Usando gráficos. Interactuando con las segmentaciones. También interactuando en este caso. En los diseños también. Tense en cuenta que el diseño. Hemos hecho el powerpoint. Entonces podemos generar. Este tipo de presentaciones. Muy bien chicos. Espero que les haya gustado. También esta presentación. En este caso. Es un modelo. Como les comentaba. Un mini curso. Podía aprender. Si lo ves. Desde el inicio. En final. Podía aprender. Cómo crear un dashboard. No demanda tanto tiempo. Hay que tener conocimientos. De tablas dinámicas. De los gráficos. El manejo. Un poco. De la presentación. También. Ok. Y cómo podemos interactuar. Y generar este tipo de presentación. Ya de manera profesional. También invitarles chicos. A nuestros cursos. A nuestras expresiones. Tenemos una expresión. Se llama. Explicación de indicadores. En dashboard. Donde se profundiza. Mucho más. Ok. El tema de los campos calculados. El tema de trabajar. Con lo que es power pivot. De power crema. Hace transformaciones. Trabajar desde una carpeta. Ok. Tener otro tipo de conexiones. Que también podemos hacer. Desde la web. También podemos conectarnos. Y generar este tipo. De presentación. Este tipo de dashboard. ¿No? En este caso. Esto es un nivel. Inicial. Pero el tema de dashboard. Es mucho más amplio. Hay más cosas. Que vas a aprender. No trabajar solamente. Con este tipo de gráficos. Que son visibles. Si no puedes trabajar. Con gráficos. Con velocímetros. Ok. Puedes trabajar. Con gráficos de anillos. Gráficos de cascada. Gráficos de bigotes. O sea. Puedes tener una variedad de gráficos. Que tú puedes generar. Y ir presentando. Bueno chicos. Entonces. Tenemos unos inicios. Este mes que viene. Ya. Promociones exclusivas. Si son dos o tres personas. Pregúntale. Para las promociones. De dos o más personas. Ya. Se pueden inscribir chicos. Van a aprender. El desarrollo. Desde el nivel cero. Hasta un nivel avanzado. En la creación de Tashware. Bien chicos. Los espero. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Pues... Gracias.